¿Te ha pasado que en ocasiones tratas de buscarle una explicación lógica a tu problema? ¿Darte a sí mismo una justificación aparentemente consentido y así sentirte un poco más tranquilo y menos culpable? Aunque busques esa justificación lógica y racional, lo real es que muchas de estas veces no la encontrarás. Ahora bien, la pregunta que puedes estar haciéndote es, ¿dónde cabe Dios en todo esto? Primero debemos entender que el tiempo de Dios y su propósito para nuestras vidas no va directamente relacionado con el tiempo que nosotros dibujamos nuestra propia línea de tiempo. Segundo, Dios tiene una visión mayor y extensa para los planes de tu futuro. Tercero, fuimos creados por Él y para Él, y que nuestra dependencia es completa y absolutamente de Él. Y cuarto, comprender que cuando Dios no esté haciendo nada, no quiere decir que Dios no vaya a obrar. Entendiendo solo algunos principios como estos cuatro ejemplos y depositando nuestra fe y esperanza en Él, incluso aunque no podamos ver nada más allá del horizonte, entonces Dios obrará. Dios quiere traer esperanza a nuestras vidas y que no vivamos con dudas, temores, que este mundo muchas veces nos impone. Solo pon tu mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque el reino de Dios es justo y quiere que puedas tener una vida sin inseguridades, sin ansias, y mejor aún, con un futuro lleno de esperanza.